Anunciaron amistoso en San Francisco, mientras las chivas rayadas del Guadalajara andan jugando contra el Colima, y nada contra el Colima, por supuesto. América Dionisio Estrada disputará un partido contra el campeón de la Champions. Y tres partidos contra los últimos dos campeones de la Champions, el Chelsea y el Real Madrid. Y también va a jugar contra el Manchester City. Exactamente. Entonces, pues bueno, suena bonito, suena agradable. América ya va a estar en el torneo algunas jornadas y los otros van a estar en la pretemporada. Vamos a ver si los otros equipos, los europeos, terminan metiendo a sus jugadores importantes. ¿Ya va a jugar con todos sus refuerzos América? Con las grandes contrataciones. Ojalá que lleguen. Tu ironía me lastima y me hiere. No, 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 porque el Real Madrid tienes que jugar con tus mejores hombres. Porque eres bueno para la ironía. Eres maestro del sarcasmo, hermano. Sí, 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 sí. Esperemos que ya. Esperemos que ya, pero tienes toda la razón. América no está contratando ahora ni se está comportando como un equipo a la altura de la exigencia del sagrado americanismo. Y yo siento que estás apapachando a tu amigo. En lo absoluto. ¿Quién es mi amigo? A ese que te dio la entrevista en el América, a la que te llevas ya de picada de un vivo. No tendría ni por qué aclarar. Yo no pedí la entrevista. A mí me avisaron, vas a entrevistarlo. A mí ni me gusta hacer entrevistas. Me parece un género muy poco valioso para mí. Pero no pedí que pidiera su cabeza. Pero a ti te gusta compartirlo. Sí, sí, pero a mí me gusta opinar. Es el rey de los géneros. A mí me encanta opinar. Después del reportaje, claro. Sí, sí, compadre, pero a mí me gusta más opinar. Oye, Héctor, pero Dionisio, pero entonces el América era el único ente exigente de todo el mexicano. Es que el ente exigente es el sagrado americanismo. El América es el club. La afición, la afición. La afición es el ente exigente. Y claro que está descontenta. Debe de estar muy molesta. El hashtag fuera baños no para. Pero no solamente por baños. Paco, tú si fueras americanista, que lo fuiste creo que un año de tu vida. No, no, no. Yo de niño estuve en la escuelita de la América. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Yo he tenido eternamente, pero nunca le fui. Si fuese americanista, Paco, ¿cómo estarías? Que te digan, traemos a Jorgen, a Giovanni. No, tengo claro que para competir por el título necesitarías tres refuerzos. Tres súper refuerzos. Un central. Un central, un centro delantero. Un volante ofensivo. Y un volante ofensivo. Y un centro delantero. Que no los va a tener. Y acabemos con el cuento de que en el América no hay dinero porque se fueron seis o siete jugadores. Fácil, se quedaron 60 millones de dólares en la sarta. No, 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 lo que no hay, Dionisio. O sea, es que ahora ya diversificas ese ingreso. ¿Pero cómo que diversificas? Ya no todo es para el América. ¿No es así, doctor? Ah, pues entonces. No, no, es de verdad. Pero entonces, a ver, yo le pido que sea. Pero no está mal, Dionisio. No, pero yo le pido que sea un equipo sustentable. Sí. Y que sea un equipo autofinanciable. Pero entonces, lo que ellos ingresan resulta, venga para acá, alguien se lo lleve para otras cosas. No, 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 alguien. Bueno, la empresa dueña del América, me refiero, al final de cuentas. No, no dices Televisa. No, porque el fútbol ha cambiado en el mundo. El fútbol ha cambiado en el mundo. Eso, pero América necesita ser autofinanciable y sustentable. Ponme a cuadro un momento. Ponme a cuadro un momento. Gracias. Emilio. Emilio. Hagamos la operación con ESPN. Véndenos tus derechos. Nosotros aportamos. Te gustan 10. Aunque no sean exclusivos. Aunque no sean exclusivos. Televisa lo sigue transmitiendo. Está bien. Y nosotros ponemos 10, 12 millones. Ahora, yo como el operador de esa transacción, pido dos cosas. A mi empresa que le voy a conseguir a Televisa, yo narro. Y elijo mi equipo de trabajo. Y Emilio, ¿me das mi comisión? Pues yo estoy consiguiendo ESPN. Yo ni soy periodista. No, no, no. Sacrifica tu comisión. A ver. Sacrifico mi comisión. No, pero espérate. Sacrifico mi comisión. Sacrifico mi comisión entonces. Sacrifico mi comisión entonces. Sacrifico mi comisión entonces. Te estás convirtiendo como en el secretario general, ¿eh? A ver, yo estoy aquí por el poder. Y bueno, entonces sacrifica la comisión. Y el poder. El poder es para usarlo. No, a ver. El poder no se adquiere, se manifiesta. Se manifiesta. Así es. El poder es para usarse. Para usar. No para usar tanto, pero para usar. Hector, has creado un monstruo, ¿eh? Sí. Hector, has creado un monstruo. Porque es su compadre. El autor intelectual. Sí, es su compadre. El autor intelectual. La exigencia de su público de sentirse respaldado. La exigencia del americanista. Claro. El público le dice a la directiva, aquí estoy. Emilio, que le hable a Alejandro. Emilio, háblale a Alejandro. ¿Me debes un favor? Pásame a Quiñones y a Furch. ¿Sabes cuál fue la mejor? ¿Te acuerdas de aquel partido? La mejor entrada del torneo. ¿De todo el torneo? ¿Cuál? América Pachuca. América Pachuca. Sí, América Pachuca. Estaba lleno el estadio. Ah, bueno, espérate, compadre. Estaba lleno el estadio. Que también es relativo cuando dicen, cuando los tigres dicen, oh, lleno, 30 mil personas. Pues es el promedio en el Azteca, compadre. No, 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 60 mil no era el promedio. No, 30 mil.